Sí, buenas tardes familia, te habla Jody acá de Orlando, Florida, código postal 32822 enseñándote Mobile Homes después del huracán. Mucha gente piensa que un Mobile Home es un lugar poco seguro en las tormentas que vienen aquí al centro de la Florida y si fuera en la costa te lo acepto, pero aquí en el centro de la Florida, aquí en Orlando, pues no pasan tan fuertes los huracanes. Como puedes ver, todos los Mobile Homes están bien, estoy buscando daño, no los veo, ¿ok? Tapiste la gente, tapó, mira. ¿Tapó qué? Tapó las ventanas. Mira, taparon las ventanas como este que está aquí para protegerse, tiene los shutters también. Ok, mira este. Digo, mira, déjame tapar la ventana para que no me rompa con el viento, viene algo volando. Pues mira, estos Mobile Homes llevan años aquí y han aguantado un sinnúmero de tormentas. Mira, con el cosito esto, la cortina está que cierra, ve, para que no se te rompan las ventanas. Esto es bien común aquí en el centro de la Florida, Mobile Homes. Y mira, todavía están aquí. So, no le tengas miedo, ¿ok? Vivir en un Mobile Home. Mira. Mira, este lo amarró con los tensores. Mira, este lo amarró con los tensores, correcto. Y hoy en día, si tú compras un Mobile Home con financiamiento, ellos te obligan a que lo amarre bien a la propiedad, ¿ok? Mira, este viejito está, todavía está ahí dando candela. Aquí tiene otro más que puso paneles en las ventanas para que, por si acaso, algo, algo viene volando y les rompe la ventana. Y todo se ve bien, ni siquiera hay. Ya, no hay árboles tumbados aquí. Bueno, aquí pasó algo, espérate. Bueno, pero no sabemos si esto es por causa del huracán, no sé. O es que ya estaba así. No creo, porque las cosas se ven bien viejas. Mira. A lo mejor ellos tenían bastantes cachivacheras. Mira, ve, estos pusieron paneles en las ventanas, paneles de madera en las ventanas. Pienso que aquel Mobile Home ya estaban demoliéndolo, ¿verdad? Porque estaba bien, porque todos los demás se ven muy bien. Ok. Te estoy enseñando Mobile Homes después de la tormenta. Cuando compras Mobile Home, puedes comprar con terreno o sin terreno. Este lugar que estamos mirando ahora es en una comunidad que no eres dueño del terreno. Y pagarías una renta, ¿ves? Mira, aquí hay un poquito, unos arbolitos que se cayeron, unas ramas. Pero nada catastrófico, como todo el mundo esperaba, gracias a Dios. Bueno, mira, a este sí, ¿verdad? A este le cayeron muchas. De este árbol de aquí fue que le cayó unas ramas. Le cayó las ramas. Este lugar tiene varios clubhouse, tiene muchas cosas. Miren, aquel que está ahí, si no me equivoco, es nuevo. Vamos a verlo. Pero una rama de un árbol, que tiene una casa. Correcto. Ahí no. Un poquito, pero no. Es que se salió del sitio. No fue un hoyo, fue un muerto. Entonces, si no me equivoco, este móvil home es nuevo. Mira, este, me invito a que está aquí. Este es nuevo. No sé si hay alguien viviendo ahí. O sea, puedes comprar un móvil home viejito. O puedes comprar uno nuevo como este. Me la tiene Lockbox. Quiere decir que no hay nadie viviendo ahí y se está vendiendo. Y de nuevo, puedes comprar un móvil home sin terreno o con terreno. Esto es en comunidad, pues, obviamente, no eres dueño del terreno. Pagarías renta por el lote. Ok. Ahí se salió. El cosito. Mira, aquí están vendiendo uno. So, con la excepción de aquel móvil home que vimos ahorita. Todos los móvil home se ven muy bien. Mira, este lo están vendiendo. Yo te puedo ayudar a comprar móvil home con terreno o sin terreno. Puedes comprar con terreno, pero, ok. Sin terreno, el precio promedio es menos de $100,000. Promedio $65,000, ¿verdad? $65,000, $80,000. En una comunidad, aquí vas a pagar, creo que es $900 dólares al mes por el lote y las amenidades de la comunidad. Algunos sitios te cortan la grama, otros no. Este te corta la grama. Aquí tiene dos clubhouse, muchas amenidades y por eso es tan alto el HOE aquí. Pero mira, 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 ese es nuevo también. Si tienes preguntas acerca de comprar un móvil home con terreno o sin terreno, llámame. Soy Joe Rivera, soy Realtor con Property Outlet International. También trabajo con Amazing Mobile Homes. Si estás buscando comprar un móvil home sin terreno. Hay financiamiento disponible para la mayoría de los móvil home que sean más nuevos del año 1977. Mira, está lloviendo otra vez. Del 1977 en adelante, ok. Pero muchos móvil home no hay financiamiento. Y como siempre, no hay financiamiento nunca. Si es menos de $100,000 dólares. Bueno, está lloviendo, eso tengo que agarrecerme para que no veamos. Entonces, como puedes ver, la mayoría de los móvil home están ahí todavía. Sí, si no están bien anclados o si no... Mira, este no funciona. Mira, este le puse los tensores. Mira, aquí, claro que sí. Ok. Eso hay maneras de mitigar lo del... Mira, este también le pusieron uno también. Esos amarre para que no salga volando. Y si hay daño es porque no hicieron eso, ¿sabes? No prepararon su propiedad para el huracán que venía. Una de las razones que Walt Disney compró, donde compró, aquí en el centro de la Florida, es porque esta es una de las zonas que menos, que es menos afectada por los huracanes. Mira, este va a pasar todo donde pasé yo ahorita. Vamos a ver. Ajá, pero mira, a ver, ese palito se soltó. Mira, a ver, ese que está ahí, ahí fue el que hizo tuco, 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 tuco. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando todo. Mira, a ver. Y ya se va a bajar. Bueno, familia, si tienes preguntas acerca de comprar el móvil home con terreno o sin terreno, llámame en mi número 407-3006-318. Soy tu experto local. Llevo más de 47 años viviendo en el centro de la Florida y más de 30 años ayudando a familias a comprar y vender sus propiedades. Te quiero ayudar, te quiero bendecir con la información que necesitas para ayudarte. Bueno, familia, si te gustan los videos, dale like, compártelos, déjame un comentario, suscríbete a este canal. Y como siempre te digo, soy Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.